En todos los distritos de Pérez, Celedón hay productores y por esa razón el Ministerio de Agricultura y Ganadería están dando apoyo a los diferentes grupos que quieren trabajar con una feria del agricultor. Uno de esos casos es la feria que se realiza en Santa Rosa de Río Nuevo, donde ya se concretaron varias. Fuertemente en esta parte de las ferias, ferias de los productores. La de Santa Rosa tuvieron la tercera feria, ellos están caminando, están innovando, están probando. La de San Pedro, vamos caminando con ellos ahí. Mientras que en San Pedro se continúa las gestiones para definir el arranque y quienes estarían presentes en la feria. No hay fecha aún porque ellos están haciendo todo el proceso de acomodo, de definición de reglamento, definición de algunas cosas y todavía está pendiente. En el MAC afirman que es una alternativa importante de apoyo a los productores.